¿Cómo comenzó este tema? Primero comenzó... El... Comía, comía, y él comió su arrocito. Y ahí entonces el pescadito ya no lo comió. Y lo dejó, lo dejó todo el pescadito. Y allí, cuando comenzó, él decía... Y salió, salió corriendo. Salió corriendo afuera de la calle. Y mi esposa tenía que atraparlo. Y se iba a tirar de un puente, se iba a tirar. Y la esposa que él lo atrapó, se iba a tirar del puente. Estaba como loquito, pues estaba como loco. ¿De qué cree usted que ha provenido todo esto? Tú dile, pueblo, que prevenió, doctor. No pensé... Andaba él, que se llama, los amigos. No pensé que andaba... No pensé que no lo hice. No pensé que él confía. En la cuija. ¡Ah! Ese ahí... Señores autoridades, señor alcalde, Dabar Apolo, por favor, pónganse, ayuden a este joven. Autoridades, regidores, por favor. Estamos en estos momentos, en unos momentos que estamos atravesando un vecino que lo necesita. Hoy por él, mañana por cualquiera de nosotros. Al señor Neira, vicegobernador, por favor, queremos que nos apoyen en estos momentos. Si fuera posible al señor Neira o al señor alcalde, que se acerque al domicilio de aquí de nuestro vecino, que son una familia humilde, que lo necesitan. Él es un joven que trabaja para ayudar a sus padres que son de bajos recursos económicos y lo necesitan, por favor. Pedimos a las autoridades que se pongan una mano en el pecho, señor. Nadie dice, estamos libres de estas cosas. Queremos ayuda para nuestro vecino. Es un joven de aquí de la calle Mancocapa, señor. Por favor, acérquense. Yo con Litano me llamo, Pol. Ya, amigo, este, Litano, cuéntanos, ¿cómo se sucedió esto? Mi sobrino lo encontraba en su celular, lo encontraba este, que tenía este, ¿cómo se llama? Este, tenía este, estaba jugando en la, eso de las hijas de la ballena azul. Ya. Y lo encontraba aquí, en su celular. Y él paraba en la plaza, en la plaza él se iba. Yo siempre, yo le decía, vamos a trabajar, no me hacía caso. O sea, iba todos los días, de mañanita se iba con su trapito a limpiar el carro. Y ahí es donde se ha estado metido en eso. Yo me he enterado, me he enterado recién esta, en esta, en estos días, el miércoles que he caído grave. Está desde el miércoles, hoy día ya lleva cuatro días. Usted, usted está pidiendo a las autoridades que lo lleven. Ya lleva cuatro días, como hoy día, todos los días del miércoles. No come ni un alemán, ¿no? No, sí, de comer, come, pero ayer ya no he comido ni hoy día. ¡Viva Cristo! ¡Viva María! ¡Viva el pecado! ¡Muera la culpa! ¡Viva la Virgen de las Mercedes! ¡Viva! En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para mí, Señor Jesús. ¡Viva!